Hoy es martes 11 de octubre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Avanzan las labores de búsquedas para hallar el cuerpo del adolescente de 17 años que se lanzó al río Guatapurí cuando departía la tarde del lunes con una amiga en el sector conocido como la Isla del Amor. Vamos a realizar la quinta inmersión a ver si logramos encontrar el cuerpo. Por el cual la Fiscalía ha imputado la presunta comisión de la conducta punible de violencia intrafamiliar agravada en concurso con el delito de explotación de menores agravados a los señores Harrison José Ramírez García y a la señora... A la cárcel fue enviada una pareja de esposos de nacionalidad venezolana quienes maltrataban físicamente a sus siete hijos menores de edad cuando no llevaban el dinero establecido que pedían en las calles de Valledupar. Que era ejercido presuntamente por parte de ustedes, sus progenitores indicando a estos niños en las entrevistas realizadas que ejercían sobre ellos maltrato físico, verbal y psicológico y les establecían unas cuotas diarias por valor de 25 mil a 30 mil pesos los días de semana y los fines de semana de 40 a 50 mil pesos que cuando no cumplían con dicha suma eran sujetos de maltrato, castigos fuertes, dormir de pies realizar labores diarias del hogar, encargarse de sus menores hermanos y que estos golpes los recibían con objetos contundentes. La Contraloría Municipal emitió fallo con responsabilidad fiscal contra cuatro exalcaldes de Valledupar para el periodo 2005-2015 entre ellos se encuentran Ciro Pupo, Rubén Carvajal, Luis Fabián Fernández y Freddy Soca Rás los antes mencionados no podrán ejercer ningún cargo público ni de voto popular responsables fiscalmente por la cuantía de 508 millones de pesos en virtud a un contrato de arrendamiento celebrado en el año 2003 entre el alcalde de la época, el doctor Ciro Pupo y la empresa Conserje es decir, el municipio y la empresa Conserje si bien los dos primeros años de este contrato de arrendamiento el contratista cumplió con su deber de pagar los cánones del año 2005 al año 2015, este dejó de hacerlo En estado crítico permanece en una clínica de Bosconia una menor de 17 años que se disparó en la cabeza con el arma traumática de su padre luego de discutir con él La Gobernación del Cesar puso la primera piedra en la estación de policía La Paz la cual será adecuada para dignificar la vida de los uniformados que se encuentran trabajando allí pero además de las personas que se encuentran privadas de la libertad en ese lugar Una inversión de 4.500 millones de pesos hace unas semanas pusimos una primera piedra en el municipio del Copey son 6 estaciones hoy nos encontramos poniendo la primera piedra en las adecuaciones en la estación de policía de La Paz mejorando la calidad de vida de nuestros policías ¡Gracias! 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 ¡Gracias!